Mi nombre es Pedro Bruno, me gradué de Diseño de Arte Digital en Atlantic Coches en 2012. Desde ahí trabajé cuando vine a universidad, empecé a trabajar lo que sería en diseño y además de publicidad. Estoy actualmente como director de Arte Senior en lo que es publicidad en general. Estudié diseño, pues gracias a mi hermana de que dejó los programas instalados ya que estudiaba comunicaciones. Empecé a experimentar en lo que era Photoshop, Hidrotero, hacer cositas para más, y entonces de ahí ya sabía el camino que me gustaba. De ahí fue que conocí lo que era Atlantic y realmente fue directo a estudiar acá. Valió la pena, fue bastante interesante encontrar diferentes tipos de gente que le gusta lo mismo, de diferentes formas y aprender cada uno. El reto más grande que he tenido es el contacto directo con el cliente, clientes grandes como un PSG, como es un Coca-Cola, como es Medalla, un Walmart. Y debatir con ellos hasta llegar a un punto para ayudarle y mayormente lo que es publicidad es ayudarles a resolver sus problemas, sus necesidades a ellos. Y ahí fue bastante interesante, es como una escuelita aparte. Siempre estudia y trabaja en lo que te guste, en lo que te apasiona, no te tires por algo de que eres más económico, te ayuda más para la clase de nuevas. Hay muchas ramas que te dejan más dinero, votar menos dinero, eso depende, eso en verdad es equitativo. Creo que si te apasionan más, te van a creer trabajar en estos 24-7. Hay a veces que te vas a querer levantar y decir, oye, ¿por qué no mejor lo hacemos de otra forma? ¿Por qué no trabajamos este leyado que tengo en mente que tengo que trabajarlo? Y es porque te gusta, es como que vives con eso todo el tiempo. Es parte de tu vida y yo creo que es una mejor parte. ¡Gracias!